Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y ser dichosa yo contigo no aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado Amor de la luna Contigo aprendí que tu presencia no lo cambia tú ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo en ti las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes que se miran sin hablar Y parece que fue anoche Y parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sentí que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Está lejos de aquí Sin ti Lágrame sin mi dolor La esperanza de tu amor Te la llevas al fin Si tiene que jugar Tun ti Sì Un tan sterang Un tanace Un tancerán Solamente una vez, amé la vida Solamente una vez, y nada más Una vez, nada más en mi muerto, brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez, nada más, se entrega el alma Con la dulce y total, renunciación Y cuando ese milagro realiza, el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!